Bien, vamos a resolver este problema. Me dicen, los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 y 15. Calcular el valor de su inradio. ¿Qué es inradio? Vamos a ver. A ver, primero me dicen, los catetos de un triángulo rectángulo. Me están hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, uno de sus ángulos interiores tiene que medir 90 grados. Muy bien. Ahora me dicen que miden 8 y 15 los catetos. Por lo menos por aquí debe estar el 8 y por acá debe estar el 15. Son sus catetos. La hipotenusa es lo que está acá, ¿no? 90 es lo que se lo pone al lado, ¿no? Esta sería la hipotenusa. Calcular el valor de su inradio. Para que encuentre el inradio, entonces vamos a graficar una circunferencia instantánea. Inscrita a este triángulo. Muy bien, vamos a graficar una circunferencia inscrita a este triángulo. Ahí está. Muy bien, por aquí por lo menos. Muy bien. Estamos graficando la circunferencia. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí encontramos el inradio. Este sería mi... El radio de la circunferencia viene a ser el inradio del triángulo rectángulo. Muy bien. Este sería mi inradio. Aquí viene a ser el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia. Bien, vamos a hallar el entonces. El radio. Bien. A ver, cuando tengo este gráfico. Cuando tenemos este gráfico. Aquí podemos aplicar el teorema de... ¿Qué nos dice el teorema de Poncele? ¿Qué nos dice el teorema de Poncele? La suma de sus catetos, 8 más 15, debe ser igual a la hipotenusa, más dos veces el radio. Vamos a hacerlo entonces. Dos veces la suma de sus catetos, es decir, 8 más 15, tiene que ser igual a quién? Bien, a la hipotenusa, hipotenusa que le voy a poner esta distancia, esta distancia C, a la hipotenusa, más dos veces el radio, ¿no? Dos veces el radio. Muy bien, dos veces el radio. Ahora, cuando tengo dos incógnitas, vamos a hallar otra ecuación. Esta sería mi ecuación 1, ¿no? Mi ecuación 1. A ver, entonces, para sacar la otra ecuación, vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. ¿Qué digo Pitágoras? ¿No ven? Cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, tiene que ser igual aquí a la hipotenusa, que es C al cuadrado, ¿no? C al cuadrado. ¿Cuánto me queda? 64, 8 al cuadrado, 64, 15 al cuadrado, 225, que es igual a C al cuadrado, ¿no? 225, 64 más 225, me queda 289, que es igual a C al cuadrado. C al cuadrado, está en potencia, pasa como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 289, me queda entonces, 10 y 17. ¿Muy bien? Entonces, la hipotenusa viene a ser 17, ¿no? Ahí está. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la primera ecuación, ¿no? Porque a mí me piden el radio. Entonces, ¿qué digo? 8 más 15, 23, ¿no? 23, que es igual a la hipotenusa, que es C, más 2, 2 veces el radio. 23, que es igual a C. ¿Quién es C? ¿Qué viene a ser la hipotenusa? 17. 17, más 2 veces el radio. 17 está sumando, pasa a restar, me queda entonces, me queda 3, 6, ¿no? 6 es igual a 2R. 2 está multiplicando, pasa a dividir, me queda 3, ¿no? 3. Como estamos trabajando en centímetros, me queda 3 centímetros, ¿no? Este es igual a R. Este es R, viene a ser el inradio del triángulo rectángulo, ¿no? Pero el radio de la circunferencia. Repito, viene a ser el inradio del triángulo rectángulo, pero el radio de la circunferencia, ¿no? Inradio, ¿por qué está dentro del triángulo rectángulo? Si estuviera afuera, sería el circunradio, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a resolver este problema. En un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, que tenemos el cuadrilátero, que está fuera de la circunferencia, por eso es circunscrito, ¿no? Bueno, dos de sus lados opuestos miden 6A y 10 más A en centímetros, estamos trabajando. Muy bien. Vamos a poner que este lado vale 6 menos A en centímetros, estamos trabajando. Y por acá, ¿cuánto vale? 10 más A. 10 más A en centímetros, ¿no? Muy bien. Si otros dos lados miden 7 y X. Dicen lados opuestos, por eso se dice aquí, lados opuestos, ¿no? Por acá entonces va a medir también 7. Y por acá, lados opuestos, ¿no? X. Muy bien, cuando tenemos entonces este gráfico, cuando tenemos un cuadrilátero circunscrito en una circunferencia, ¿no? O también te pueden decir una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, ¿no? Muy bien. Bien, podemos aplicar el teorema de Pitoc, ¿no? El teorema de Pitoc, ¿no? ¿Qué nos dice Pitoc? A ver. Que la suma de sus lados opuestos, es decir, estos lados opuestos. Vamos a poner aquí mejor los vértices. A, B, C, D. Son los vértices del cuadrilátero. Que la suma de sus lados opuestos, es decir, el lado AB más el lado CD. AB más CD. Que es igual a quien? A la suma de los otros lados opuestos. A, B, C, B, C, más I, más A, D. Más A, D. Ahora vamos a reemplazar. Te digo, AB vale 6 menos A. Como estamos en centímetros, vamos a ponerle 6 menos A. La respuesta tiene que darme centímetros, ¿no? Más CD, que vale 10 más A. 10 más A. Y esto es igual a quien? ABC, que vale 7. 7 más AD, que vale X, ¿no? X. Muy bien. Quien se va? Se va a las A. Me queda 16. Está sumando, pasa a restar. Y queda entonces que X vale? X vale 9 centímetros, ¿no? Muy bien. X entonces vale 9 centímetros. Sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a resolver este problema. A ver si dice, se tiene un trapecio circunscrito, es decir, que va a estar fuera a una circunferencia. Muy bien. Tenemos aquí un trapecio que está circunscrito, es decir, fuera de la circunferencia, ¿no? Si los lados no paralelos miden 4 y 6. Muy bien. Por aquí tenemos los lados no paralelos. 4 y 6 metros. Estamos trabajando con metros. 4 y 6 metros. Ahí está. Muy bien. 4 y 6 metros. ¿Cuál será la longitud de su mediana? Muy bien. Vamos a ver la longitud de su mediana. Muy bien. Aquí tenemos la base menor y por acá tenemos la base mayor del trapecio. Siempre son paralelas, ¿no? Las bases del trapecio. Bien. Ahora sabemos que vamos a ver la longitud de la mediana. Sabemos que la mediana es igual a la suma de sus bases. Base mayor más base menor sobre 2, ¿no? Eso viene a ser la longitud de la mediana. Oye, pero aquí podemos trabajar con el teorema de Pitot, ¿no? El teorema de Pitot. ¿Qué nos dice el teorema de Pitot? A ver, vamos a poner aquí los vértices, los vértices del trapecio. Entonces, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Son los vértices del trapecio. ¿Qué me dice Pitot? Los lados opuestos van a ser igual a los otros dos lados opuestos, ¿no? ¿Ven? Los lados opuestos. Dos lados opuestos. El lado, en este caso, el lado AB. más el lado, C es el lado opuesto, más el lado DC, va a ser igual a D más BC, ¿no? A, D, más, BC. Muy bien, vamos a reemplazar. Este es el teorema de Pitot. Vamos a reemplazar. AB, ¿quién es AB? La base menor, más la base mayor, que viene a ser DC. La base mayor va a ser igual a, ¿quién? AD. ¿Cuánto vale el lado? AD, cuatro metros, más BC. BC vale seis metros. Seis metros. Entonces, me queda aquí, base menor más base mayor, va a ser igual a diez metros, ¿no? Diez metros. Pero a mí me piden hallar la mediana. Mediana es igual a base mayor más base menor. Reemplazamos. Me queda diez metros. Diez metros sobre dos. ¿Cuánto me queda entonces? Cinco metros, ¿no? Diez entre dos, cinco. Y esto va a ser mi respuesta, ¿no? Eso va a ser mi respuesta. Muy bien. Bien, vamos a resolver este problema. Me dice, en el gráfico mostrado, en el gráfico, se muestra el triángulo ABC. ABC, ¿no? Y la circunferencia, aquí tenemos la circunferencia, ex inscrita relativa al lado BC. Ex inscrita relativa al lado BC. Es decir que está fuera del triángulo de ABC, pero está relativa, es decir que está en el lado BC, ¿no? BC, la circunferencia, ¿no? Muy bien, calcular la longitud de la tangente a Q. Vamos a calcular esta distancia desde A hasta Q, ¿no? Sabiendo que el perímetro del triángulo es de ocho centímetros. Muy bien. Sabemos entonces que el perímetro del triángulo, del triángulo, me están hablando del triángulo ABC, que es el triángulo ABC, que es el que vale, ¿cuánto? Dieciocho centímetros, ¿no? Muy bien. Así se representa el perímetro de un triángulo, dos veces P, ¿no? Y si te dicen semiperímetro, el dos que está multiplicando, vas a dividir, sería mi semiperímetro. Muy bien. Ahora bien. Vamos entonces, mira, aquí tenemos entonces, estas son rectas tangenciales a la circunferencia, ¿no? Muy bien, si son rectas tangenciales a la circunferencia, este también es un lado del triángulo que también es tangente de la circunferencia. Por lo tanto, estos vienen a ser mi punto de tangencia, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, esta distancia va a ser igual a la misma distancia de acá, ¿no? Te digo, si aquí pongo X, desde acá también sería X, ¿no? Muy bien. Y acá, si aquí yo pongo, mira, de C, A, Q, le pongo Y, esta distancia, esta distancia también desde el punto tangencial al vértice C, también sería Y, ¿no? Muy bien. Ahora, le voy a poner un dato de A hasta B, le voy a poner, esta distancia vale A, y acá esta distancia digo que vale B, ¿no? Muy bien. Entonces, mi perímetro sería, mi perímetro sería dos veces el triángulo de A, B, C, que es igual a, ¿cuál sería mi perímetro? La suma de sus lados, ¿no? Es decir, A, A más X más Y, ¿no? A más X más Y más B, más B, ¿no? Y esto es igual a más B. Y esto es igual a cuánto? 18 centímetros, ¿no? Esto es igual a 18 centímetros. Muy bien. Esto es igual a 18 centímetros. Ahora, a mí me piden hallar B, la distancia de quién? De A, Q. De A, Q. Esto me piden hallar que es igual a quién de A hasta Q, B más Y. Ahí está. B más Y. Pero, también esto es igual, mira, tengo aquí un punto tangencial, un punto tangencial, es decir, que esta distancia del punto tangencial al punto A, va a ser igual de aquí del punto tangencial, que es el punto Q, al punto A. Van a ser iguales. Quiere decir que, que A más X, A más X, tiene que ser igual a quién? A B más Y. A B más Y. Muy bien. Vamos a reemplazar entonces. ¿Quién es A más X? Aquí estamos A más X. A más X que vamos a reemplazar por B más Y. Acá también tenemos B más Y o Y más B. Sería dos veces. Vamos a ir por pasos, ¿sabes? B más Y mejor. B más Y. Y este es igual a 18 centímetros. Entonces, voy a reemplazar. B más Y. B más Y más 5, más lo que me queda. Y más B. Este es igual a 18 centímetros. Pero, aquí tenemos dos veces. Sacamos el factor común. Me queda B más Y. ¿No? Y este es igual a 18 centímetros. Dos veces B, dos veces Y. Saco el factor común, me queda dos. Me queda entonces el resto, B más Y. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto me queda? B más Y. Entonces, me queda nueve. Nueve. Nueve centímetros, ¿no? Estamos trabajando en centímetros. Nueve centímetros. Ahora ya, nos piden hallar la longitud de la tangente a Q. ¿No? Aquí tenemos la longitud de la tangente a Q que viene a ser B más Y. B más Y que vale nueve, ¿no? Entonces, a Q es igual a nueve centímetros. Y ese sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Y ya está.